Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer como siempre ese tutorial sencillito y facilito que tenemos aquí normalmente en el canal. Vamos a rematar el tutorial anterior. En el tutorial anterior vimos las físicas y en este tutorial vamos a trabajar el remate final. Vamos a ver el tema de los materiales que utilizamos. Vamos a ver el tema del HDRI, de las iluminaciones. También vamos a ver el movimiento de cámara, como hice el movimiento de cámara de este tutorial, esto que estamos viendo en pantalla. Y bueno, por la profundidad de campo, toda esta historia que no vimos en el tutorial anterior porque el tutorial anterior era solo de físicas. Y vamos a ver en este para rematar la escena y ver cómo hice todo este proceso. Os animo como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos creciendo juntos. Bien, tengo esta escena por aquí porque no voy a utilizar la escena anterior por el simple hecho de que no se me perdió el bake, lo que es las físicas en sí. Y bueno, decidí hacer algo diferente también para aprender alguna cosita nueva. Antes de ver el tema de los materiales, como hemos dicho, del tema del acabado final y tal, vamos a ver una cosa interesante. Vamos a ver cómo el fluido choca con un objeto animado y interacciona con él. Bien, vemos aquí el agua cayendo o este goterón y cómo toca nuestro personaje. Y mientras nuestro personaje se está animando, se está moviendo, el fluido está interaccionando. Ahí lo estáis viendo, ¿veis? Esto es muy sencillo, no lo dije en el tutorial anterior y estaría interesante verlo ahora, ¿veis? Como cuando toca la cabeza, ¿veis? Interacciona como debería de hacerlo un fluido. Aquí lo vemos bien también, cómo cae el fluido y va interactuando con el personaje. Este personaje que estáis viendo aquí ahora mismo es un personaje que he utilizado en un videoclip que he grabado para Izar, que es mi alter ego musical. Os animo a que suscribáis también a mi segundo canal de música, donde comparto algunas de las composiciones que suelo hacer en mis ratos libres. Y os dejaré por aquí abajo el enlace al canal. Pues eso, hice este videoclip, que es el vídeo que está anterior a este tutorial, que lo podéis ver, pues si le queréis echar un vistazo y no lo habéis visto aún. Y este personaje pues tiene sus rigs, tiene todas sus historias, sus movimientos. Y bueno, he decidido utilizarlo aquí para este caso. Seguramente que en futuros tutoriales veremos también cómo lo hice y aprenderemos muchas cositas. Podemos hacer una serie sobre este tema de cómo hacer un personaje desde cero y verlo rematado hasta el final. Vais a ver cuando termine este tutorial la calidad del personaje, que es muy buena. Aquí ahora mismo se está con los polígonos sin el subdivision y bueno, no está del todo fino, pero vais a ver cómo cuando renderizamos es un acabado muy bueno. No me enrollo más, que como siempre me lío más que la pata de un romano. Y vamos a lo que vamos. Vamos a ver cómo hemos hecho esto. Tengo aquí, por aquí, un archivito simple de Blender donde veremos el domain, que como hemos visto en el tutorial anterior, ya os digo que si no habéis visto el tutorial anterior de físicas, pues estaría bien echarle un vistazo antes de este. Aunque no es importante para el tema de los acabados, pero sí para el tema de físicas de fluidos. Bien, tenemos un domain y un emisor de fluido. Si le damos a Apply, veremos que el emisor pues está emitiendo aquí el fluido y cómo interacciona con el dominio. Vale, vamos ahora a añadirle a un personaje en movimiento. Vamos a darle a Shift A y vamos a sacar a la mona, a esta monita. Le vamos a dar a la tecla 1 para verlo desde aquí. Le voy a poner aquí. Le voy a dar la tecla 7 para verlo desde arriba y le voy a un poquito más a detrás, de esta forma. Y bueno, más arriba. Le voy a dar a la tecla 3 para verlo desde aquí y le voy a poner aquí, por ejemplo. Yo creo que aquí estaría bien. Como tengo accionado este puntito de aquí para que se me guarde la animación, el posicionado del objeto, pues se me sale aquí el keyframe guardado. Vale, nos vamos ahora al punto 25, por ejemplo. Y esto no hace falta que lo hagáis. Esto simplemente para que entendáis un poco cómo se hace. Para que lo hagáis vosotros en vuestros trabajos. Nos vamos al frame 25, le doy a la tecla, perdón, a la tecla 3 para verlo desde aquí y le voy a poner justo debajo. Ahí está. Ahora al frame 40, por ejemplo, le voy a decir que gire un poco así, que mire hacia arriba y listo. Y ya está. Y vemos este movimiento. Por supuesto, pues no interacciona con el fluido porque no le hemos dicho todavía Blender cómo va a interaccionar este personaje, en este caso, con el fluido. Con el personaje seleccionado, vamos al siguiente punto, que sería añadirle las físicas al personaje. Pues aquí, como tengo ya bien seleccionado el botón de físicas, nos vamos a fluido. Y le vamos a decir al personaje que interaccione con el fluido de una forma de colisión. Ya lo hemos visto antes, en el anterior tutorial, pero no hoy hemos visto este efecto, que es un efecto con el movimiento, con el fluido moviéndose, digamos, entrando durante la animación. Si le damos al frame no hará nada todavía porque no le hemos dicho a Blender lo que tiene que hacer. Perdón, lo que tiene que hacer, no. Les hemos dicho lo que tiene que hacer. No le hemos dicho a Blender que lo haga. Le damos a Dominio y pulsamos en Free Data para limpiar el Bake que teníamos anteriormente y hacer uno nuevo. Como bien sabéis, dependiendo de la resolución de las divisiones que le deis aquí, esto va a tardar menos. Dependiendo de vuestro CPU, esto va a tardar más o menos. Y dependiendo de vuestro estado de ánimo, pues os entrará ganas de tirar el equipo por la ventana o os lo tomaréis con calma, como lo estoy diciendo yo ahora. Y os relajaréis y empezaréis a hablar de tonterías para rellenar este espacio de frames que se está llenando aquí abajo. Mientras esperamos. Lo que estamos haciendo ahora es que Blender interaccione y haga las físicas, esté programando las físicas con el movimiento del personaje. Vamos que tú puedes. Vamos por el frame 44. Es que no le quiero dar hacia adelante porque no me parece tampoco mucho tiempo de espera. Vale, bien, listo. Vamos al frame 1 y vamos a ver lo que hace. Y fijaos que interacciona con nuestro personaje. Al principio lo vemos que está tocando el suelo y justo en ese momento entra nuestro personaje y le cae todo el líquido en la cabeza. Lo vamos a dejar aquí esta parte porque ya lo siguiente ya sabéis lo que tenéis que hacer para que esto quede bien. Si no lo sabéis, pues os animo otra vez de nuevo a que veáis el tutorial anterior. Ya no lo digo más, perdón. Y vamos de nuevo al archivo con el que empezamos el tutorial. Este archivo lo vamos a utilizar, como bien he dicho anteriormente, para añadirle la iluminación, para añadirle los efectos de cámaras, tanto en la profundidad de campo como también un material que le vamos a añadir al líquido y algunas configuraciones de Eevee para que tengamos ese resultado tan bueno, para mi gusto y por lo visto para vosotros también, del resultado rematado del tutorial anterior. Bueno, pues vamos a, perdón, aquí al frame 1. Bueno, perdón, al frame 1 no, vamos a ir a uno ya avanzado, a este, a uno que tengamos aquí ya el líquido bien avanzado. Ahí está, por ejemplo, este mismo. Así podría valer. A ver, vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer es añadirle la iluminación. Hay muchas formas de añadir iluminación. Si damos a Shift A y tendremos muchísimos efectos aquí de luces, un punto, el sol típico, el foco y una área, una pantalla de luz. No vamos a utilizar ninguno. No vamos a utilizar el típico HDray que hemos visto anteriormente en el canal, pero hoy vamos a hacerlo todo entero. Para que tengamos un tutorial aquí con muchas cositas, todas para rematar un proyecto en Eevee. Vale, vamos a la opción de Eevee, aquí arriba, y vemos ya cómo se vería nuestra escena. Fatal, ¿no? Fatal. Vale, vamos al lío. En Object Mode, por supuesto, con el Object Mode activado, vamos aquí a las opciones de World para añadir un nuevo HDray. Como no tenemos ningún HDray todavía guardado en nuestro equipo, aunque deberíamos, pero vamos a suponer que no lo tenemos, os voy a decir dónde descargar el que yo he utilizado y así podría quedar bastante igual la escena. Bien, nos vamos a, en este caso, a esta página, a HDrayHeaven. Esta la veremos luego para otra parte del tutorial. HDrayHeaven o Haven o Hubun o... Bueno, es HDray y le vamos aquí a HDray para seleccionar un HDray. Esta página es muy interesante porque hay muchos HDray y son gratuitos, con una calidad tope gama. Podéis colaborar con la página aquí en el Patreon que tiene aquí, activador compañero. Bien, vamos a Indoor, que es lo que estamos buscando en el interior, y yo he utilizado este que tenemos aquí. Este. Le bombo. Vamos a pulsarlo. Y vamos a descargar la calidad que queramos. Para estas cosas yo siempre no me descargaría menos de 4K. Ya os expliqué en el tutorial de HRI por qué hay que utilizar más de 4K. Nada tiene que ver con vuestro monitor, nada tiene que ver con que no vayáis a renderizar más de 1080. Eso no tiene nada que ver. Mínimo 4K, ¿vale? Tened en cuenta eso. Si tenéis alguna duda sobre por qué no utilizamos esto, pues hay un tutorial por ahí sobre HDray que puse, donde explico ese tema. Pues listo, descargáis esto y lo guardáis en una carpeta que deberéis de tener ya hecha, como os he dicho anteriormente en otros tutoriales que he pesado todo y hoy. Una carpetita donde guardáis los HDray para futuros trabajos que os puede valer. Bueno, pues nos vamos a Blender. Y buscamos aquí en Word, en la pestaña de Word, la seleccionamos, le damos a New. Y donde dice Color, vamos a seleccionar y le damos a Environment Texture. Aquí ahora le vamos a dar, esto es para seleccionar el HDray. Le vamos a dar a Open. Y buscamos en la carpeta de HDray que tengáis. Yo en mi caso le tengo puesto interior, piso. Bueno, cada uno lo que tengáis puesto. Le dais a Open. Perdón. A Open. Y fijaos ya lo que tenemos aquí. Cambia, ¿no? Ya cambia la escena. Con muy poco que hemos hecho, con simplemente incluir un HDray, el HDray le da una vida impresionante a nuestros trabajos. Le da una vida muy buena. Como lo hablé con un compañero hace unos días por aquí, lo comentamos que cuando pruebas el HDray, me dio las gracias por el tutorial. Y es eso, cuando pruebas el HDray ya no quieres una escena sin HDray. Nos volvemos un poco pesados con este tema. Bueno, pues ya tenemos el HDray. Voy a darle a este botón de aquí, que tenemos aquí arriba, para quitar todas estas opciones de la animación, para tenerlo un poquito más limpio a la escena. Bueno, pues ya tenemos hecho esto. Ahora lo que vamos a hacer es incluirle, por ejemplo, una mesa, que es lo que hice yo, para que no se viera esta escena así volando. Si os fijáis, el HDray solo gira, pero no hace zoom. ¿Vale? Porque esto se utiliza simplemente para darle ese color a la escena, esa luz, digamos, ¿no? Esa luz tan real. Vamos a añadir... Voy a darle de nuevo aquí, porque nos va a hacer falta ahora. Vamos a darle a Shift A y vamos a añadir... Un cubo. Le damos a Alt G para tenerlo en el centro. Y lo voy a... Le voy a dar aquí al rojo para ponerlo un poquito más anchito por aquí. Y... Perdón, por aquí... Ay, le estoy liando. Selecciono otra vez, le doy el verde para que... Ponerlo así más o menos. Voy a abrir la mesa más. Al final, nada. Al final, lo que no quería hacer, pues nada, pues lo estoy haciendo. Vale, la mesa la vamos a poner así, de esta forma. No hace falta darle mucho más. Y podríamos añadirle también a la mesa... Aunque lo podríamos hacer luego. Una opción de redondear los bordes. Pero bueno, no va a hacer falta, porque tampoco lo vamos a poner en ese punto. Vamos a tener la tomada desde ahí. Hay que tener en cuenta que cuando algo no va a salir en la escena, cuando no tenemos claro si va a salir o no va a salir, muchas veces es mejor no trabajar en eso para no perder tiempo, dependiendo si vais a encontrarlo o no. Antes de poneros ahí a tope, ahí a rematar, a rematar y ponerte ahí cansino con la calidad. Bueno, pues lo que he hecho, pues es hacer esto como si fuera una especie de mesa donde soporta nuestra escena. Ahora vamos a darle un acabado realista. Le vamos a poner un acabado de madera, que es lo que yo hice en la escena. No recuerdo la textura que utilicé, así que vamos a hacerlo también desde cero como el HDRI. Y vamos a descargar una textura, y ahora sí que sí, vamos a la página que tenemos aquí, que es esta. Y le vamos a dar a archivos populares aquí, que tenemos. Y vamos a buscar una de madera. Por ejemplo esta, que está aquí. Y tendremos este acabado luego cuando esté listo, prácticamente tendremos ese acabado ahí para hacerlo. Descargáis esta opción o la mayor, esta yo creo que va a ser demasiado, con esta estaría bien para este trabajito. Y la guardáis en una carpeta. Lo mismo os digo que en HDRI. Carpetita, HDRI, carpetita, texturas. Carpetita, textura, carpetita, madera, marrón. Yo creo que he puesto madera oscura, me parece a mí. Como tengo dos, he puesto madera oscura dos. Y ahí guardáis estos archivos, que suelen ser a partir de cuatro archivos, tres, cuatro archivos. Algunos de cinco, dependiendo de la calidad de la textura. Esto es un consejo que os doy para que tengáis ahí guardado una base de datos de materiales y de HDRI, etc. Bueno, pues vamos de nuevo a nuestro archivo. Y vamos ahora a seleccionar la mesa. Y le vamos a dar a material. Nuevo material y Base Color. Vamos a darle a este puntito de aquí. Porque vamos a sacar un Environment Texture. Por cierto, creo que a partir del próximo tutorial vamos a trabajar ya a partir de la 2.9. Para irnos acostumbrando a las cositas nuevas de Blender. Podréis seguir trabajando en la 2.8, 2.81, 82, 82, ¿vale? Podréis seguir trabajando en las versiones anteriores, pero yo voy a ir probando ya la 2.9 con vosotros. Y viendo algunas de las novedades que trae. Que trae algunas muy interesantes y quiero ver algunas con vosotros. Se me ha pasado eso. Bueno, pues lo he dicho. No me enredo más. Le damos a Base Color y le vamos a dar a Environment Texture. Aquí lo veis. No, ¿qué digo? Environment Texture. Y aquí la textura de imagen. Me estaba liando ya con esto. Y vamos a darle a Open y vamos a buscar la carpeta donde tengamos las texturas. Y como os he dicho, Madera Oscura. Y aquí tenemos... Yo lo he guardado en Madera Oscura. Vosotros no lo sé. Cada uno lo tendréis guardado en algún sitio. Voy a cambiar esto aquí, que son las teclas que voy pulsando. ¿Vale? Le voy a poner en este lado. Vale. Pues lo he dicho. Tenemos cuatro texturas que se nos ha descargado. Le vamos a dar la primera a Color. Bueno, la primera en mi caso. No sé vosotros cómo la tendréis, pero a Color. Le damos a Open. Y tendremos ya la textura aquí puesta. Pero sí, se ve una textura de madera, pero no tiene esa calidad interesante. A lo mejor a algunos os gusta así ya, pero bueno, no creo. Tenemos la textura aquí puesta y vamos a trabajarla un poquitín. Bueno, vamos a subir esto un poquitito. Y donde está este reloj de aquí, ya que tenemos aquí el Timeline. Si no tenéis el Timeline, pues aparecerá por aquí lo que tengáis puesto. Pues le dais aquí. Y le vamos a dar a 6D Editor. Vaya la que me está dando esto. Todo porque no me funciona el Addons de los botones. No sé por qué no me funciona. Si alguno sabe por qué no funciona, pues que me lo diga porque no me funciona. Lo he instalado varias veces y si alguno tiene una solución, por favor, dejádmelo en los comentarios para poder yo instalarlo y tenerlo aquí cómodo. Pues lo dicho, le damos aquí y le damos a dar al Set Editor. Y nos aparecerá esta opción. Lo voy a poner un poquito más grande para que lo veamos mejor. Voy a dejar esto aquí para que veamos el resultado. Y lo dicho, tenemos esto por aquí. Vamos a seleccionar. Nos aparece la textura que le hemos dicho. La de Color que le hemos puesto aquí. Pues aparece aquí ahora. Color en sRGB. Y de Color va a Base Color. Vale. Y este material al Output del Material. Bueno, pues vamos a darle aquí al Color. Le vamos a dar a Shift y duplicamos. Ahora le damos a esta opción de aquí. Y vamos a elegir la rugosidad. Le damos a seleccionar. Le damos a Open. Le decimos que Non-Color. Aunque ya inteligentemente nuestro Blender ha dicho. Que es Non-Color, ¿verdad? Lo voy a poner. Bueno, pues le damos a Color. Y de Color vamos a rugosidad. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues ahora vemos partes que tiene mate y parte más satinada. Ya esto va cogiendo vidilla. Va teniendo ya un poquito de más calidad. Y se va pareciendo más a un trozo de madera real. Bueno, pues ahora vamos al siguiente punto. Vamos a darle a... Seleccionamos este. Le damos a Shift D. Y aquí tenemos uno nuevo. Y le vamos a darle aquí a esta carpetita para abrir el Normal. Para hacer el Normal Map. Ahí está. De nuevo Blender nos ha adivinado que no lo queremos sin Non-Color. Y vamos a darle... De Color a Normal. No va a salir bien. Va a salir ahí una cosita rara. No es lo que queremos. Porque le falta el Shift A. De nuevo Shift A. Le damos aquí a buscar y ponemos Normal. Esto es para que nos... Eh, perdón. Perdón, perdón, perdón. Shift A. Normal Map. Perdón. Normal Map. Y ahora sí que sí. Vemos de Color Amarillo a Color Amarillo. Se transforma en Normal. Y ahora sí, Normal Morado Azul a Normal Morado Azul. No sé cómo se ve este color. Yo creo que es aquí un poquito más azul. A veces lo veo más morado dependiendo de mi estado de ánimo de locura. Bueno, pues ahora le vamos a dar aquí y ahí y vamos a bajarle un poquitín porque está muy forzado. Y lo bajamos un poquitín. Ya esto es dependiendo de gusto de cada uno. A ver. Bueno, yo lo voy a dejar así. No me voy a marear mucho tampoco. Y así lo podemos dejar. No tiene el acabado que me gustaría tampoco. Pero bueno, no está mal. Está bastante bien. Vamos a dejarlo así. Le podemos añadir el Displacement, pero para este material yo creo que tampoco era necesario. Lo veo más para materiales con más altura. En un futuro tutorial veremos un tutorial específico solo para este tema. Aunque bueno, ya hemos trabajado bastante el tema de las texturas, pero bueno, no estaría mal. Bueno, lo siguiente. Ya hemos dejado el tema de la mesa. Vamos a dejar mejor el tema del lado de la mesa. Le damos aquí al Shader y vamos a poner de nuevo el Timeline. Vamos a bajar esto un poquito por aquí. Esta pesadilla le voy a poner por aquí. Y vamos a ver. Ahora sí, de nuevo voy a quitar esto para verlo bien clarito porque vamos a trabajar algunos puntos interesantes. Primero vamos a trabajar con el fluido. Le vamos a seleccionar el fluido. Y le vamos a dar un nuevo material. Aunque viene en blanco, le vamos a dar un nuevo material blanco. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar algunos puntos del material. ¿Qué punto es el que vamos a trabajar? En este caso, porque vamos a hacer lo mismo que hicimos en el tutorial anterior. En este caso, que parezca como leche. Pues vamos a rugosidad. Aquí, donde habéis dado material. Nuevo material. Os ha salido todas estas opciones de aquí. Pues en rugosidad lo vamos a poner a cero. Ahí está. Para verlo bien, fijaos por ejemplo por aquí. Y yo voy a ir cambiándolo. ¿Veis? Está como más mateado. Y se pone brillo. Aquí se puede observar bien. En esta parte de aquí. Fijaos como tiene ese brillo. A ver si por aquí se ve mejor. Aquí se ve perfecto. Lugosidad. No se ven los destellos. No se ven los reflejos de las luces. Y aquí sí. Estoy apareciendo ya. Pues eso. Pues como leche. Vale. Ahora vamos a la siguiente parte. Vaya baño que se está pegando leche. Parece que ha ganado la Indy 500. Bueno. Pues vamos ahora al siguiente punto. Que sería darle un poquito de más calidad a nuestro EVI. A nuestro motor. Porque normalmente viene capado. No viene con toda la calidad y todo el esplendor que tiene. Que puede llegar a tener. Que EVI la verdad es que cada vez está mejor. Y llegará a un punto en que tengamos bastantes dudas a la hora de renderizar en Cycles o en EVI. Bueno. Pues lo dicho. Nos vamos a esta opción de aquí. A este botoncito. Y tenemos estas opciones. Vamos a hacer ahora la primera. Ambient Occlusion. Para que las partes que están más unidas tengas esa sombra que lo hace tan realista. Vamos a fijarnos en estos puntos de aquí. Fijaos. Veis. Como va generado esa pequeña sombra. Y yo creo que le da un toque muy real. Quizá no se note tanto en este trabajo. Ahora mismo. Pero cuando lo tengamos renderizado lo vais a notar mejor. Podemos activar también el Bloom. ¿Veis? Que lo que hace es generar. Pues. Fijaos aquí en la mano. ¿Veis? Lo que hace es generar ese efecto. Que antiguamente. Por un dato que os dejo ahí. Antiguamente en los 80 diría yo. Finales de los 80. Bueno. Y mediados. Y principios de los 90. Este efecto lo utilizaban en algunas cámaras con una media de esta de señoras. La ponían en el objetivo. Y daba este efecto en la cámara. Bueno. Pues. Después de esta gilipollez. Vamos a lo que vamos ahora. Lo siguiente. Que le va a dar ya el último toque a la leche. Es. Screen. Screen Space Reflection. Le vamos a activar. Y ahora sí. Fijaos que. Ahora se empiezan a ver los reflejos del líquido de una manera pues muy buena. ¿Veis? Ya vamos viendo como el brillo sobre el brillo se refleja. Y tenemos ese realismo tan interesante. Bueno. Ahora sí. Al menos lo veo yo. Yo veo aquí ya un realismo potente. ¿Verdad? Ya está apareciendo otra historia. Bueno. Pues. No le voy a añadir más. No le voy a añadir un Motion Blur. No. No se lo voy a añadir. Y vamos a mantenernos con esto. Vamos a hacer lo mismo que teníamos en el tutorial anterior. Sin lo siguiente. Vamos a añadirle la cámara que es la que nos va a permitir pues grabar la escena. Le damos a Shift A. Y. Vamos a sacar la cámara. Ahí va. ¿Dónde la tengo? Ah bueno. Vamos a darle aquí. Porque claro. Ahora mismo pues no. No lo teníamos puesto esto. Vale. Le voy a dar el cero para tener la cámara aquí. ¿Eh? Tenemos dos cámaras. Y. ¿Qué ha pasado? Vale. Pues se ve que teníamos antes una cámara ya por ahí lista de anteriormente. ¿Qué? ¿Dónde está? Ahí está mirando. ¿Dónde está? Escondida. La vamos a suprimir que no la queremos y nos quedamos con esta que la tenemos. Se me ha metido aquí dentro. La voy a sacar. Vale. Esto es la. El paquetito del personaje. Y vale. Aquí tengo la cámara. Vamos a darle a cero para ver la cámara. La tecla N. Para abrir este submenú. Y Look Camera to View. Que ya viene activado. No sé por qué. Pero bueno. Look Camera to View. Para mover la cámara con nuestro ratón. Y ser felices. Vale. Nos vamos ahora al punto. Cero. Bueno. Al frame uno. Y vamos a mover la cámara. Un dato por si no lo sabéis. Bueno. Le dais al botón del medio. Que por cierto. Aquí. Aquí. Botón izquierdo. Botón del medio. Y botón derecho. No sé lo que me va a durar esta ventanita. Porque creo que le voy a dar una patada a la próxima. En el próximo tutorial. Bueno. Pues. Bueno. Yo la voy a dejar. Mientras no tenga una alternativa. La voy a dejar. Eso sí. Vale. Pues. Tenemos aquí a nuestro personaje. Y vamos a renderizarlo. Para verlo. Para ver cómo se ve. Fijaos que ahora se ven los polígonos y tal. Pero cuando lo renderizo. La magia del cine. Hace que se vea. Bueno. De esta forma tan. Tan. Bonita. Bueno. Pues. Al personaje. Vamos a. Bueno. El personaje. Lo que le tiene es un subdivision surface. Que cuando renderiza. Pues. Se activa. Y lo vemos de esta forma. Bueno. Vamos a empezar a animar la escena. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos al frame 1. Y vamos a darle aquí. Para que nos guarde los movimientos de la cámara. Es muy importante. Con la cámara seleccionada. Y la cámara aquí activada. Y voy a poner por ejemplo. Que esté aquí. Le voy a dar al espacio. En mi caso. Para que se añada el play. Y por ejemplo. En el frame 30. Voy a hacer que la cámara se vaya. Hasta aquí. Por ejemplo. No mucho. Hasta aquí. Y que se acerque un poquito. Vale. Vamos a verlo. Si lo ha hecho bien. Ahí está. Ahí vemos el movimiento. Que hace. Vale. Lo que vamos a hacer ahora. Es añadirle. Un tipo file. Que básicamente. En español. Sería. Añadirle profundidad de campo. A la cámara. Los que estudien fotografía. Estudio fotografía. Los que usen las cámaras. Y las fotos. O el cine. Entenderéis. Mejor eso. Aunque no tiene ninguna historia. Es simplemente. Pues el enfoque. De la. Digamos. La apertura que tiene la cámara. Y lo que queda enfocado. Y lo que pierde el enfoque. Vale. La animación. Le voy a rematar un poquito más aquí. El primer punto este. Aquí. Y del frame 30. Al frame 40. Voy a hacer que tenga. Un movimiento. Un poquito más lento. Lo voy a probar. Aquí. Para verlo mejor. Más fluido. Para que no me explote el equipo. Aunque de fluido nada. De fluido nada. Quizás. Quizás. Si. Si os da mucho. Mucho problema esto. Le podéis dar así. Para ver el movimiento. Y quitar el fluido. Y así ya. Pues. Debería de esto. Un poquito más. Nada. No me está echando ni cuenta. Porque lo he quitado. Y sigue. Y sigue lento. Qué bueno. Bueno. Pues. No he dicho nada. Vale. Aquí tendríamos. Hasta el frame 40. Tendríamos. El movimiento. De la cámara. Y. Vamos a añadir. El depo file. Que es la parte interesante. De. Que queríamos ver. El depo file. Lo que va a hacer. Es eso. La profundidad de campo. Con la cámara seleccionada. Nos vamos a este menú. A este submenú. Que nos hace. Esta pestañita. De cámara. La seleccionamos. Y. Activamos. Depo file. Voy a poner. Esta parte de aquí. Para verlo. Para ver. Un poquito mejor. El tema. Del desenfoque. Y. Bajamos a esta pestañita. Para tener esto. Nos va a decir. Cuál es el punto de enfoque. Normalmente. El punto de enfoque. Va a ser nuestro personaje. Con alguna pequeña variación. Así que. Le damos a este. A esto de aquí. Y seleccionamos el personaje. Ya. Blender sabe. Que este será nuestro punto de enfoque. Ahora. Le vamos a dar. No. Voy a quitarlo. Voy a quitarlo. Porque. Así podríamos jugar con el enfoque. Nosotros. Y decirle. Si lo queremos más lejos. O más cerca. Vamos a quitarlo. Y ahora sí. Le vamos a bajar esto. Hasta que se desenfoque. Así por ejemplo. No. Cero coma uno. Es mucho. Demasiado. Vale. Así lo voy a dejar. Lo voy a dejar así. Y ahora. Con la. Con la profundidad. Esta es la profundidad del enfoque. La vamos a ir moviendo. Acercando. O alejando. Dependiendo. De. El punto que queramos enfocado. Por ejemplo. Si. Si lo acercamos. Pues. Lo tenemos así enfocado. Y. Hasta este puntito. Pues lo tendremos. Enfocado por aquí. Veis. Que este punto aquí. Está desenfocado. Y por ahí se van enfocando. Quizás esta toma. No sea la más correcta. Para ver este efecto. Pero bueno. Si nos venimos. A la primera toma. Veremos que el personaje nuestro. Está desenfocado ahí. Y se va. Y bueno. Y la cámara va girando. Hasta ese punto. Y llega hasta aquí. Y vemos esto. Vamos a darle. Vamos a renderizarlo. A ver. A ver si se puede notar mejor. Todo este efecto. Aquí lo veis. Veis. La escena. Que quedaría aquí. Y ahora bueno. Yo lo que hice. Fue unos saltos de cámara. Tengo un tutorial por aquí guardado. Sobre los cambios de cámara y tal. Juegos de cámara y toda esa historia. Pero yo lo hice con un truquito. Que bueno. Que es un poco compadre. Pero es un truquito que funciona. Fijaos en la técnica. Fijaos. Atento. Seleccionamos el último punto. De la toma. Y nos venimos aquí. Para que se queden. Le damos. Hacemos esto. Para que se quede guardado. Toda la configuración completa. Del movimiento de cámara. Y importante. Ahora nos vamos a un frame más adelante. Al frame 41. Y vamos a. Ponemos la cámara donde queramos. En el punto que queramos. Por ejemplo. Lo voy a poner aquí. A ver. Es que no sé qué punto utilizar. Que se note bien la profundidad de campo. A ver. Estoy pensando. Vale. Lo voy a poner así. Lo voy a poner aquí. Y voy a cambiar ahora también. El tema de la profundidad de campo. Lo voy a poner aquí. Aquí. ¿Qué hace esto? Pues fijaos cuando le doy aquí. Al play. Pues pom pom pom. Y en el siguiente frame. Ya me ha aparecido aquí. ¿Por qué no se nota el movimiento? Porque nosotros tenemos. Puesto aquí una velocidad. De 24 frames por segundo. Da igual la que tengamos. Mientras nos movemos de frame a frame. 24 por segundo. Y. De un segundo. A otro. La cámara ha cambiado. Con lo cual. Estamos utilizando la misma cámara. Y. Y no vamos a notar el salto. Ahora. Que. ¿Cómo hacemos que cuando cambie la cámara. Este enfocado nuestro personaje? Pues. Nos vamos aquí al frame anterior de nuevo. Nos vamos a las opciones de cámara. Y donde dice. La distancia de enfoque. Le damos al botón derecho. Le damos a insert keyframe. Ya se va a guardar esta distancia de enfoque. Para que tenga como referencia. Este punto. Este último punto. Nos vamos al frame 41. Y. Enfocamos. Perdón. Hacia el otro lado. Al otro. Vaya como estoy ahí. Vale. A ver. Aquí. Es. En mi caso. Pues es a unos 7 y medio. Bien. Pues. Listo. Ahora. Vamos a darle al play. Ay no. No. Perdón. 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 A 7 y medio. Bueno. Si. Ya se ha quedado guardado el keyframe. Pero vamos. Le damos al botón derecho. Y aquí. Por si acaso. En el anterior. Está enfocado. Y. En el 41. Pues. Está enfocado esto. Vamos a renderizar. Para que veas lo mejor. Y. Veremos como. Está enfocado. Nuestro personaje. Y el fondo. Pues. Se ve el desenfoque. Ahí ves. Yo creo que queda estupendo. Vamos a hacer otro movimiento. Por ejemplo. Vamos a darle al play. Mira como parpadea el bicho. Vale. Voy a irme al frame. 80. Por ejemplo. Bueno. Antes de este. Antes de movernos. Si queremos hacer muchos movimientos de giro de cámara. Yo os aconsejaría que vinierais aquí. Y en el frame. Último que hayáis hecho. Que es el 41. Guardemos esto. La escala. Todo. Que se quede todo registrado. Para que no tengáis problemas. Nos vamos ahora al frame 80. Por ejemplo. Como hemos dicho. Y nos vamos a alejar. Y vamos a hacer. Este contrapicado. Por ejemplo. Así. A ver. Así que se vea el agua. El agua. El fluido. Le damos también aquí. A registrarlo todo. Y vemos. Ahora veremos el movimiento. ¿Veis? Que hace esto. Por aquí. Por aquí. Por allí. Y se viene hasta aquí. Y de nuevo. Habría que enfocar. Nos vamos aquí. En el enfoque. Y. Enfocamos. Acertar esta vez. No. Ah claro. Tenía que estar más lejos. Claro. Nos vamos para allá. No había acertado. Vale. A ver. Buscamos. La cara del personaje. Que en este caso. Lo que queremos es enfocar. Enfocar. Y listo. ¿Qué va a hacer esto ahora? Pues. Es ir enfocando. Desde aquí. Desde este punto. Desde el 41. Hasta el punto. 80. Nos va a ir cambiando el enfoque. No quiere decir que quede correcto. Vamos a ponerlo por el medio. No quiere decir que quede correcto. Pero bueno. Queda bien. Vale. Todo esto sería para el movimiento del enfoque manual. Digamos que esto sería. Simulando un enfoque manual. Que nosotros vamos todo el tiempo. Enfocando a nuestro personaje. Vamos cambiando el enfoque manualmente. En el 41. Tenemos un enfoque de 7,5 metros. Y en el punto. En el frame 80. Lo tenemos a 15 metros. Bueno. Todo esto de los metros. Es porque tengo puesto. El tamaño. El tamaño que está puesto por defecto. Pues ha salido así. Vale. Vamos a darle al frame 81. Vamos a registrar todos estos movimientos. Bueno. Que creo que se ha hecho ya todo. Ahí está. Y aquí también esto. Y nos vamos al frame 81. Donde de nuevo vamos a cambiar la cámara. Voy a poner esta de fuera. Ahí está. Para poner esta de aquí. Y de nuevo enfoque. A nuestro personaje. Aquí se ve mejor el enfoque. ¿Vale? Aquí se ve con esta opción de aquí. Parece que se ve mejor. Porque no tenemos el fondo. Y vamos a ir mejor el enfoque. Ahí está. Vale. Ya se ha registrado. Porque está puesto el automático. Y nos vamos al frame. Por ejemplo. Yo que sé. 140. Y que haga este movimiento. Por ejemplo. Así. De cámara. Y no hace falta tocar el enfoque. Porque está bien. Eso sí. Vamos a darle a esta opción de aquí. Para que se nos registre todo el movimiento. Y no tengamos ninguna historia rara. Ahí está. Vale. Vamos a ver una cosa diferente. Porque seguramente. Os he hablado del enfoque manual. Vamos de nuevo al frame 41. El enfoque manual que hemos hecho aquí. En el frame 41. ¿Qué pasa si? Por ejemplo. A lo mejor yo quiero. Por ejemplo. Aquí en el frame 40. Ya que estamos hablando de enfoques manuales. Vamos ahora a cambiar. Dame un segundito. ¿Vale? Vamos al frame 141. Donde vamos a cambiar al personaje. Y vamos a poner esta cámara de aquí. Aquí ya no hay personaje ni nada. Y lo que hay es todo leche por cuenta. Vale. Y podemos darle al frame 41. Lo damos aquí guardar. Y vemos que está enfocado. Imaginaos. Como hemos dicho. Que estamos hablando de enfoques manuales. Que queremos desenfocar la escena manualmente. Vamos al frame por ejemplo. 180. Voy a mover un poquito la cámara. Para que haya dinamismo en la escena. Y le voy a guardar aquí. A registrar los movimientos. Y ahora le damos aquí a la cámara. Y por ejemplo. Le podemos desenfocar la escena. Aquí vamos bajando. ¿Veis? Y desenfocamos. Pues de esta forma nada. Cuando. Cuando hagamos. Cuando. ¡Ay! Que se me ha. Se me ha ido todo a la. Porque claro. Aquí no he registrado. Aquí no he registrado yo el movimiento. De. Aquí no lo he registrado yo el. El. El enfoque. Era 15. Entro. Y le doy a. Aquí a registrar. También lo registro en este. 15. Y ahora sí. Se me irá desenfocando. ¿Veis? Se va desenfocando la escena. ¿Por qué? Bueno. Pues que nos da la gana de desenfocarla. Por darle un efecto. Lo que queramos. ¿Sabes? Pues si queremos que añadirle ese efecto de enfoque. ¿Qué pasa si queremos que tengamos un enfoque manual? Pues hay un truquito. Muy interesante. Que. Que lo vamos a ver ahora. Le voy a dar al 0 para quitar la imagen de la cámara. Y el truquito lo hemos visto en el tutorial de la ciudad. Pero bueno. Por si no lo habéis visto. Le damos a Shift A. Y vamos a sacar un Empty. Un. Plane. X. X. O. 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 Para ponerlo en el centro de la escena. Y lo subimos. Este puntito. Que luego. A la hora de renderizarlo. No va a estar por aquí. Por la escena. Voy a poner esta imagen de aquí. Para verlo todo más bonito. Este puntito. Nos va a servir para decirle nosotros a Blender. Donde queremos que enfoque. Si por ejemplo. Nos venimos a este punto. Voy a quitar esto. Que se me está borrando. Registrando los movimientos. Le voy a borrar este que está aquí. Vamos a un punto anterior. Por ejemplo. Aquí. Y le voy a decir al Blender. Por ejemplo. Que me enfoque. Me enfoque. Este punto. Justamente. Aquí. A ver. El entrecejo del personaje. Aquí por ejemplo. Ahí va. Quiero que me enfoque. Justamente en este puntito. Pues. Supongo que me va a salir otro del Planex. Aquí. Aquí está. El Empty. Lo vamos a dejar. Porque me ha salido ahí por defecto. Pero bueno. Le podemos poner un nombre. Para no liarnos. Punto de enfoque. Por ejemplo. Ahí está. Punto de enfoque. Si queréis. No hace falta poner nombre. Pero bueno. Punto de enfoque. Ahora. Vamos. De nuevo. A la cámara. Seleccionamos la cámara. Y. Le vamos al cero. Para verla. Para ver la imagen de la cámara. Aquí. A cero. Y. Por ejemplo. Voy a. Poner. Esta parte de aquí. Que tenemos aquí. Que está desenfocado. Y. Le vamos a decir. A focus on object. Le damos aquí. Y buscamos por aquí. Punto de enfoque. Ahí está. Y listo. ¿Qué ha hecho. Que ha hecho. Blender. Pues. Enfocar el punto que le hemos dicho. Justamente. Ese punto. Y ahora. Siempre. Te muevas. Por donde te muevas. Va a estar enfocado. Ese punto. Siempre. Fijaos. Ahora. Esto es lo que yo llamo. Enfoque manual. Siempre. Hablando. Dentro de la simulación. Porque esto no deja de ser una simulación. Del. Entre comillas. El mundo real. Pues. Entre comillas. El mundo real. Pues. Lo que hace es eso. Pues. Enfocar siempre. Ese punto. Si. Por ejemplo. Le voy a dar a cero. Uy. Ese ruidito. Que ha sido. Le doy. Lo pongo por aquí. Le doy a cero. Nos movemos. Veis. Ya está la escena desenfocada. ¿Por qué? Porque está enfocando aquel punto que le dijimos. Si le damos a la cámara. Aquí. Y bajamos todavía más. La profundidad de campo. Pues. Ahora. Va a exagerar todavía más. El. El desenfoque. Verá. Vamos a darle a cero. Vamos a traerlo aquí. Vemos aquí este puntito. Volvemos a la cámara. Le damos a cero. Y. Aquí lo vemos. Está enfocado a este punto. Le voy a bajar un poquito aquí. Está enfocado a este punto. Le da a renderizar. A ver. Si quiere. Y no explota. Esto tiene pinta de explotar. Uy. Uy. Qué mala leche tiene ahí esa cara. ¿Veis? Al darle aquí a cámara. A la cámara. Perdón. Y bajarle el punto de. La apertura de la cámara. Cero coma uno. Lo que obtenemos es. Pues. Una profundidad de campo. Pues eso. Pues. Es como si tuviera el obturador abierto a tope. Y vemos que enfoca solamente un punto muy pequeñito. Y todo lo demás lo desenfoca. Esto. Pues. Le da ese toque. Pues. Este toque que estamos teniendo. Unas tomas chulísimas. Yo lo aconsejo mucho para. Para trabajar en. En la escena. Siempre que tenga bien. Hecho el enfoque. Fijaos aquí. Que como. Como queda. Voy a renderizar esta parte de escena. Para verlo bien. Y. Y bueno. Yo creo que. El tutorial de hoy. Podría ya estar. Listo. Después de todo lo que me he liado. Y todo lo que he enrollado aquí. Con esto. Pero bueno. Es bastante interesante. El tema de. De. Del enfoque manual. Y el enfoque automático. Este enfoque automático. Que siempre queda enfocado. Y. Y listo. Vamos a repasar por encima. La idea de acero. Y repasamos un poco. Vimos el HDRI. Hemos visto el tema de. De incluir texturas. Hemos visto también la. La opción de. De. Del colisionador aquí. De físicas. Está aquí. Efector. Collision. Para que colisione con nuestro personaje. Hemos visto como. Darle este brillito. A la textura. Extra. Para. Que se vea aún más real. Aquí lo vemos bien. A ver. Aquí lo vemos bien. Hemos visto también. Como añadirle más calidad. A nuestro. IBI. Con el Ambient Occlusion. El Bloom. Y el Skin Space Reflection. Y. Con estas mijitas. Hombre. El tutorial se extiende. Porque me explico. Intento explicar todo el funcionamiento. Pero al fin y al cabo. Pues no tiene mucha historia. Si le damos al play. Pues veremos ya nuestra escena. Veremos como el ordenador va poquito a poco explotando. Como le va costando. Y tendríamos nuestra escena. Pues lista. Espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Espero que nos haya aburrido mucho. Yo creo que nos hemos divertido. Ha sido interesante. Y nada. Como siempre. Os animo. Esta vez no voy a decir que os suscribáis. Os animo a que me digáis en los comentarios. Pues que os apetece. En próximos tutoriales. Por proponer. Tengo apuntado muchos tutoriales para hacer. Y algunos lo puedo hacer. Otros me cuesta más trabajo hacerlo. O simplemente no puedo por lo que sea. Y lo iremos mirando. Hecho este. Porque bueno. Estaba cerca del tutorial anterior. Me habéis pedido mucho este. Cómo lo había hecho. Ese acabado final. Pues nada. Aquí lo tenéis. Ahora sí que sí. Os animo a suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo. Juntitos. Seguidme enviando los archivitos. Que hagáis. A la dirección de correo que os he dejado. Haré un tutorial. Un tutorial. Perdón. No. Un vídeo especial creadores. Tengo ya bastantes trabajitos. Muchas gracias a todos los que me habéis enviado ya trabajos. Porque la verdad es que es un placer ver esos trabajos con esa calidad que ofrecéis. Yo la verdad es que me da una ilusión tremendísima ver vuestros trabajos. Ahora entiendo a veces a los profesores que he tenido cuando hacíamos los deberes y ellos lo veían hecho. O cuando mejor aún, cuando nos veían trabajando y decían, me están trabajando, menos mal, está haciendo algo que... Bueno. Pues lo dicho. Que me alegra mucho que me envié los trabajos y ver vuestros diseños. La verdad es que me encanta. Y voy a compartirlo con vosotros en un especial creadores. Tengo ya la base de datos preparada para compartirlo con vosotros. Me vuelvo a liar más que un moño. Bueno. Qué pesado. Listo. Hasta el próximo vídeo. Un saludo. Y bueno. Se me olvidaba. Gracias a todos por los 6.000 suscriptores. Y va subiendo. 6.000 que somos ya. Es una locura. Tengo que hacer un especial. Pero claro. Si sigue subiendo. Pues voy a tener que parar al 7.000. Porque ya vamos por 6.000. Ciento y pico. O 200. No sé. No he inflado oro a ninguno de vosotros. No he inflado oro los números. No me vuelvo loco. Ni mucho menos. Todo lo contrario. Sigo intentando ser el mismo. No me va a cambiar nada. Pero me da mucha alegría. En el próximo tutorial lo diré al principio. Porque seguramente aquí ya estoy hablando solo. Y nadie me está viendo al final. Si alguien me está viendo todavía al final. Escribid en los comentarios. Abunda la caca. Abunda la caca. Escribid en los comentarios. Abunda la caca. Y ya está. Un saludo y hasta la próxima. Chao.